A través de tu ventana lo podes ver Siempre así, todos los días igual que ayer A través de tu mirada lo puedo ver Siempre así, todos los días igual que ayer Cada vez algo se revela Cada vez algo nos despierta Cada vez instantáneamente Cada vez misteriosamente Cada vez algo se revela 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 Cada vez algo se revela